Muy pronto en ti, Luciana es la niña más dulce del mundo y hará todo por lograr que su papito sea feliz. ¿Lo logrará? Cuando Rodrigo y yo estemos casados, será convencerlo de que mandemos a esa estúpida niña a un internado en su casa. Una luz en el camino. Por ti.